Por tercer día consecutivo, el dólar estadounidense se está comprando y vendiendo por debajo de los 100 pesos en el mercado informal de divisas cubanos, según la tasa representativa que calcula el medio independiente, el token. La citada fuente precisa que el dólar se está vendiendo como promedio a 98 pesos y se está comprando a 90. El valor promedio de compra-venta de la moneda libremente convertible y del euro también han continuado bajando. Aunque mantienen cifras muy similares entre sí, el MLC se vende a 107 pesos y se compra a 105 pesos, mientras que el euro se vende como promedio a 110 pesos y se compra a 105 pesos. Desde el pasado 27 de mayo, en que la venta de un dólar alcanzó la cifra de 100 pesos cubanos como promedio, el valor informal de la moneda estadounidense se ha mantenido por debajo de los 100 pesos cubanos. Las cifras a simple vista muestran una tímida revalorización del peso cubano, que algunos atribuyen al anuncio de una relajación de las sanciones de Estados Unidos a la isla y a que el gobierno cubano venderá divisas a un cambio superior al oficial y por debajo del informal. No obstante, el prestigioso economista Elías Amor calificó de paréntesis puntual la actual coyuntura y opina que en los próximos meses continuará depreciándose la moneda nacional en relación con las divisas. Salvo este paréntesis puntual que puede venir motivado por la llegada masiva de viajeros procedentes de Estados Unidos entre enero y abril, la tendencia al declive se mantiene. El peso seguirá depreciándose con respecto al dólar, euro y MLC, porque no existe razón alguna que justifique un cambio de tendencia, indicó el experto. La economía cubana se encuentra en una situación muy débil. Por otra parte, al margen de lo que ocurra con el peso, las políticas monetarias restrictivas adoptadas en Estados Unidos y en Europa a partir de junio refuerzan el valor de sus monedas, arrastrando más al peso, añadió. Otro que ha opinado recientemente sobre el tema es el popular humorista Ulises Toirak. Según su criterio, las últimas medidas del presidente norteamericano Joe Biden no lograrán un cambio sustancial del flujo de dinero en la isla, porque a pesar de las anteriores restricciones, las familias cubanas siguieron encontrando formas de hacer llegar su ayuda por las vías más impensables. La segunda razón es que la inflación tiene unos índices tan estrafalarios que a mediano plazo esas medidas no van a lograr que eso cambie. Y la tercera, que digo y repito, y no es matraca mía, es que la recuperación real del peso frente a las divisas es la producción más nada. Olvídense de los malabares con el mercado cambiario. Eso es un tuque, aseguró Toirak en Facebook antes de calificar de montaje la actual circunstancia.